Hola amigos de YouTube y bienvenidos, nombres de Matt, no me siguen en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, suscribirte al canal y hoy vamos a tener otro capítulo sobre ruedas y para eso está nada más y nada menos que nuestro buen cuate el Juli Gampard ¡Ay, buen aplauso! ¿Cómo has estado hermano? Bien, me da mucho gusto volver a estar aquí contigo Sí, de hecho tiene como más de un año que estuviste en el canal Yo fui el primero de... ¿Y tú cuándo sabes del rock? Sí, sí es cierto, este compa inauguró la sección de ¿Y tú cuándo sabes del rock? Este, pues ya sabes la dinámica, vamos a barrar por la ciudad, vamos a platicar porque tengo muchas cosas que preguntarte hermano Tú, bueno, adelante, adelante Oye, aparte, hoy es 14 de febrero Ah, hoy es 14 de febrero, entonces vamos a ver que nos encontramos en la ciudad Vamos a ver, qué romántico Vamos a estar chido, venganse ¡Au! Oye Oye, pues ya escucho una canción A ver, vamos a poner una romanticona Pero tú eres más como de Luis Miguel y así ¿No? Yo soy más de Timbiriche, güey Sí, besos de ceniza, porque aparte es miércoles ¿Es miércoles? Ah, sí, sí, es miércoles de ceniza Y aparte, hoy es ver, amor, son besos de ceniza Sí, mira, fíjate, pero esa rola no la traigo, no está en mi repertorio Pero, pues, pero en español, que la gente también pueda cantar Que no guachaluaché No tienen nada en español Los bunkers llueven sobre la ciudad Güey, esto tiene que ser como la nueva morca Por canciones, de esas cursis feas, güey Que la banda dedica el 14 de febrero ¿Qué? ¿Esa rolita es para que la dediques o para que te la dediquen o qué pedo? Es para escucharla Para escucharla, sí El 14 de febrero El 14 de febrero, órale, va, eso me gusta Véngale, espérate Oye, ¿alguna vez tú, o sea, te metiste un ron con una chica y le bailaste acá? Sí No sé qué tan sexy, güey Pero sí bailaste Pero sí bailé, tal vez O sea, ella se la pasó bien Sí, 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 sí La verdad es que no soy muy bueno bailando Entonces, no, 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 no sé qué tan sexy pudo haber sido Pero lo intenté, güey Sí, 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 por lo menos dijo, ok, va ¿Qué es lo más culero que te ha pasado el 14 de febrero y lo más chido? Háblame de temas de morras, obvio Es que yo creo que no, fíjate que esta fecha para mí no ha sido como muy relevante Güey, es complicado, ¿no? Es un día muy difícil Todo muy caro Sí, todo muy caro O le regalas algo y como que se alborís pero otra cosa O más O tal vez otro detalle O así como que se alborís ¿Otra vez, güey? Sí, yo digo que sí, definitivamente el 14 es un día muy complicado para practicar Yo creo que se debería practicar un día antes Bueno, que el día de antes Que el día de antes se supone que el 13 es el día del amante, ¿no? O es lo que se dice ya actualmente, ¿no? Ya el amante y al 14 ya es con tu vieja Ya el día del amante Pero aparte, yo creo que está más chido ver a la chica del 13 amanecer con el 14 ¡Ay! ¡Ya chao! No, no es cierto, de hecho yo lo quiero mucho, al respeto, no vayan a empezar Ay, sí, güey, dan holgadas, no manches Ya lo dijo en el video Ustedes me han tratado peor ¿Cuál es tu peor decepción amorosa que has tenido? No, la verdad es que no, no he tenido como mucha suerte en eso, ¿eh? ¿No? O sea, sí, eres como detallista en ese punto Detallista en qué sentido Mira, lo intento, la verdad es que me gusta mucho la organización, güey Entonces, por ejemplo, a mí me puede molestar mucho que me salgan con un plan así de Eh... Ah, pues hoy es TV No sé, vamos a la noche porque me dijiste ayer, ayer ¡Ay, qué mamón, güey! Sí, sí, sí La vida es aventura, cabrón No, 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 fíjate que eso sí no me late A mí sí me gusta el plan, ¿no? Así como de, pues, ah, mañana hacemos A, B, C, D, güey No planearlo tanto, porque yo sé que no sale, güey Pero sí, por lo menos, o sea, no me gusta el factor sorpresa O sea, el factor sorpresa sí no, no, no Es así como algo que me pueda, este... Sí, por eso no, no, no creo que tenga tanto parte con las chicas Oye, fíjate que yo me acuerdo en la prepa Eh... Yo sí llegaba a hacer dinero estos días Ajá Porque llegaban y me decían ¿Alguien vino tu barco? Ah, sí es cierto, no manches ¿Cómo no? Sí, 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 sí Hazme un dibujo Luego me acogé a pintarse Ya están en el pizarrón y todo el todo Sí, pero una vez, me acuerdo, llegó un güey y me dijo Le fue, tú dibujame una rosa para... Ah, sí Y llegó otro güey Ay, no, mano, tú le dibujaste una rosa, ¿no? Sí Ay, hazme una, bueno, ya Las cobraba, no sé, no me acuerdo 10 varos, 15 varos, ¿no? Sí, algo así Pero estaba, estaba bueno Yo los 14 de febrero Sí te iba bien Me iba bien monetariamente Sí, sí, sí Pero sin el amor, sí, no Sí, otra rolita de 14 de febrero Sí, otra rolita de 14 de febrero Ah, esta, esta sí es clásica Desde los noventas hasta la fecha A ver Ah, sí, sí, sí Ah Oye, pero aparte Bueno, pues en mis épocas uno A las chicas no le hacía playlists ni nada Sino que uno quemaba un cine Ah, claro, ¿no? O hasta grababas un cassette Grababas un cassette Grababas un cassette Imagínese la ridícula O quemabas un CD Quemabas un CD Quemabas un CD Y ahí le ponías, o sea Así como las rolas para ti, ¿no? Ah Can't Stop Loving You de Van Halen El 14 de febrero No sé Ay, güey Ya llegamos con lo portente, creo Toma, te grabaste Ay, no manches, eres lo máximo ¿A poco tienes quemador, no? Porque hasta, hasta eso era... Era tener quemador, sí Sí, no era tan fácil, güey, tener quemador Ay, no manches, quemador Ay, no puede ser una recopilación así De Prince 82, güey Nada más podías quemar Pues 12, 15 rolas cada vez que cabía en un CD En un CD Después ya podías usar 700 megas Vamos a empezar por el top de las chivas De chivas a ridículas ¿Qué vamos a ver? Órale, venga, venga, papá No, pues eso sí es este 14 de febrero, pago Es más, yo creo que esa yo sí la llegué a dedicar Esa rola sí Sí, 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 sí Sí, estamos hablando de Aerosmith Permanent Vacation Y yo sí, esa sí la grabé en un disco, güey No, manche Y sí entra ahí el disco así, güey Es ridículo, güey Es que aparte Bueno, en nuestro tiempo es una hora muy ridículo, güey Sí, sí, sí Ahorita no sé cómo funciona el pedo Si pasamos por una escuela Pues se la mandas en Spotify, ¿no? Sí, pues se la mandas, güey Y esa parte, güey A ver, échate una La que sigue, güey A ver, échale, échale, papá Pero esta sí está muy popera de los 90 Pero este güey también fue un clásico, güey John Secada Ah, John Secada Claro, no manches Y había una versión en español Esta que está en inglés Just another day without you El español era otro día más inverte Seguro la trabajaron en mix, güey Vas así con tu rojo de flores Y todo de peluche, güey Y tu carro forrado de stickers, ¿no? De post-it o... No, no hagan eso Neto, no hagan eso Se chinga la pintura Se ven horribles Ni siquiera lo tapizan O sea, no es lo mismo tapizarlo Que, pues, bueno, la vieja se esforzó O el güey se esforzó Pero... Nada más ponen como 10 Así regados por dos coches Se ve horrible Me ha tocado ver caminos de basura Micrubuces y motos y fleta ¿Motos? Motos yo no he visto No, mame La fleta no, mame A ver, échate otra Vas de mayor a menor, güey No, ya, muy, muy, muy menor Este está muy, muy menor Es una banda que fue muy famosa En España fue muy famosa también Son de Guadalajara Tuvieron mucho éxito Pero ya después O sea, la verdad es que Son muy criticados Pero bueno Uno no puede negar Que existieron Que existen Y que seguramente Van existir durante varios años A ver, échale Maná Maná Rayando el sol No, man Sí, es cierto, ¿verdad? Esa sí es así De 14 de febrero Rayando el sol Nada más me hace el coro No sé si eso cuenta Cuenta Porque precisamente Eres un güey Que te gusta mucho La música Que no te gusta Este tipo de música Pero imagínate ¿Qué tan cabrón peguda De pegar a estos güeyes Que tú te salves el coro? ¡Qué malas! El sol, va Échate el grito apasionado Desesperación Está todo famoso también Algún día Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón No, man, está bien culera ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Están bien pinches caras las flores, güey Costan 20 pesos, güey Cada flor, güey? El miércoles yo compré una Que te regalé a ti El lunes Costaban 10 pesos Un arroz ¿10 pesos? Vamos a repartir La torreta Voy a estar en 20 pesos El arroz Enseguí un descuento Y me lo dejaron en 18 Logró una, güey Sobró para casa Para otra, güey A ver, vamos a cotorrear, güey El taquero te regaló Doble tortilla El taquero le dio doble tortilla ¿A ti también te dio doble tortilla? Pero, no, de verdad ¿De algún personaje masculino Has recibido algún regalo? O femenino también O femenino ¿No? Son bien tacayos ¿Por qué? ¿Pero tienen novio? O sea, tienen... O sea, novio... No Ah, no Bien, entonces, ahí está Que merecen ustedes una rosa Una rosa Todos en este día merecemos algo de algo Ahí está Una rosita, mira nada más ¿De qué que me escoja? Porque eres culero ¿Cuál quieres? Es que si no parece que se la estoy vendiendo ¿Cuál quieres? No, entonces, o sea, tú le diste a ella Yo le doy a ella una Ay, sí Uy, o sea ¿Esto? Perfectísimo Reciban mucho, mi amor Pidan otra tortilla, güey Yo la pago de ti Triple tortilla, güey Yo la pago de ti Amigos, ¿son novios? No, somos amantes Ah, sí Ah, no manches Pero entonces celebraron ayer, ¿no? Se celebraron ayer ¿Qué le regalaste, güey? Este, nada Un abrazo ¿Un abrazo? Pero ahorita, vela Ella sí se puso bilet Se maquilló bonito Y tú, cabrón Vengo de saquito También, ¿no? ¿De dónde salgo? No sé, pero te lo haces conozco Sí salgo en algunos videos Oye, te vamos a dar algo Para que te regales Porque la neta, güey La neta Sí está muy pinche Cuando le regalas una flor No, es como ya llevaban muchos años de velación Y al principio sí nos regalábamos y toda la onda Pero ya después como que se nos hizo muy así Incesario Pero vamos a jugarle al pinche romántico antiguo Regálale una flor Tú escójela Una que te llame Una que te llame Ay, no manches Una que tú digas Ay, esta Ay, así enchilado Con el moco de fuera Sí, me regalaba un chablón Pero Esta Esta Pero regálasela así bonito Dile unas palabras Sí, así te amo Lola, my love Yo sé que para nosotros este día ya vale madres Pero Hazme bonito O algo que te me hagas No, es así chingón Perdón, no, es que estoy muy enchufada No, yo sé que estás nervioso, carnal Sí, es que es la primera vez que le regalaba Dile, dile Ve los ojitos que te está haciendo La neta, qué bonita, la neta, la neta A ver, va, rífate, rífate Eso, eso, eso Venga, 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 venga Quiero que sepas que esta flor O sea, nos cuantifica todo el amor que tengo por ti Ay, no manches Que les regalaron, ¿no? ¿Les regalaron una vez que tú se te veo? ¿A ti no tienes novio? Tú tienes novio, tú sí tienes novio Somos novios Y no se regalaron nada No manches Por favor, escoge una flor Que le vayas a regalar a ella Tú escoge una flor Tú digas, esta Me llena Me llena y se la voy a dar ¿Cuál? Dígase algo bonito así Pérense los ojos Dígase algo chulo Entréguense la flor Venga, adelante La cámara es suya Venga Sí, algo bonito Bueno, ya dime, te quiero Sí, pero no publique Sí, no tiene de malo Te amo Eso Te quiero Te amo Te amo Te amo Eso Y tú, Jaina Esta flor es para ti Me ha muerto muy mucho Eso Qué bonito es, hombre Síganla pasando bonito Coman lo que quieran Hoy no hay dieta Esta es clásica Sí, también Bon Jovi Si, también la dedicaste Sí, seguro Ahí está Para ir terminando este programa Primero, ¿qué les recomendarías a los enamorados? ¿Cuál sería tu 14 de febrero ideal, güey? Yo lo que les pudiera recomendar es la neta O sea, ahorita estamos criticando todo lo que sea Estamos diciendo qué hacer y qué no hacer Pero la realidad es que Cuando sientes algo Que para ti es algo muy fuerte por otra persona Yo creo que sí debes de hacer lo que se te peguen O sea, si quieres poner los post-its Si quieres poner los post-its O sea, no está tan chida la idea Pero si ustedes lo quieren hacer Háganlo Si quieren regalar peluches Que van a terminar arrumbados Y llenos de polvo Pues tampoco está tan chido Pero si para ustedes les llena Les llena, güey Les llena, pues háganlo O sea, creo que si tienes una persona Que te quiere tanto como tú a ella O él Pues entre ellos Con todo el full power Estrella, la chingada Total El corazón se cura solo Con el tiempo Yo creo que nos vamos a ver para el concepto de la unión ¿No? Ya habíamos dicho Para el concepto de la unión Estaré con el carabar el guay Van a estar el 5 de... 5 de abril en Querétaro 6 de abril en el auditorio Blackberry Váyanlo a ver Son los creadores de Lobo Hombre en París ¡Au! Hooligan Paz va a estar... Vamos a estar ahí haciendo unas entrevistas con ellos Este... Con la gente también Con la gente Sí, claro O sea, todos saben cuál es mi contenido ¿Cómo va a la venta? Pues, la verdad desconozco Desconozco el tema de venta Pero, este... Pues vayan, compren su boleto Si quieren estar por ahí con Hooligan Paz Seguro vamos a estar ahí contorrando, ¿va? Vamos a estar contorreando Echando... Vamos a regalarles unos shots de algo ¿Eh? Jack Daniels va a estar por ahí Entonces podemos regalar unos shots de este... De algo Y en The Mac va a haber alguna dinámica Para que puedan obtener algunos boletos Seguramente en el canal de Hooligan Paz Vaya a haber también algo ¡Eso! Tenga al pendiente, por favor, de los canales Muy bien, amigos Yo soy The Mac No les sigamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Suscribir este canal Acuérdense que hay que dar click rockero ¡Papapapapapapa! Si no es rockero, no wey No queremos a los que no son rockeros ¿Dónde te pueden seguir? ArrobaHooliganPaz ArrobaHooliganPTS En Instagram Y bueno, busquen en YouTube Gracias por ver el video.